Mariano, ¿ya hace cuánto que estás en Arsenal? Fue para seis meses, así que bueno, contento y con la posibilidad de jugar otra final, así que la verdad que muy contento y con ganas de disfrutar un nuevo partido. Y a medida que va pasando el tiempo en este club, ¿con qué equipo te vas encontrando con el correr de los días? Bien, la verdad es con lo que me esperaba, una institución que en los últimos años ha sido protagonista, que ha ganado títulos, que ha hecho un trabajo a largo plazo y ha dado sus resultados, así que más que nada sumarme al buen trabajo que se viene haciendo y tratar de continuar con todos los equis que se han logrado en los últimos tiempos. Y bueno, desde mi llegada por lo menos pudimos obtener la Copa Argentina, ahora una previo a otra final como es la Supercopa, así que la verdad que contento porque me asumí a un club ganador y que le da continuidad al trabajo. ¿Cómo tiene planificado este semestre con tantas competencias? La planificación es más que nada mucho profesionalismo en el tema del descanso, porque sabemos que es un cuatrimestre muy corto por el tema del Mundial y nosotros por la participación en Copa y Carnaro tenemos un cuatrimestre muy cargado de partidos, entonces habrá que descansar muy bien para estar óptimo para jugar los partidos, más que nada por los viajes que nos han tocado en la Copa Libertadores también muy desgastantes, así que sumado a todo eso, obviamente con la alegría y la felicidad de que ese cansancio que vamos a tener es por disputar Copas Internacionales, que es algo que el club en los últimos tiempos lo ha hecho de manera continua y de ser protagonistas en el torneo, así que la verdad que con buenas perspectivas. Que Arsenal haya mantenido la defensa me imagino que es muy importante. Sí, sí, ya no solo durante este año sino con el correr de los años muchos jugadores se han asentado y por lo menos desde mi llegada fui el único que se ha sumado a una línea defensiva que ya viene con mucho trabajo y todos los jugadores la verdad que han tenido ya más de un campeonato con la Camila de Arsenal, así que por eso hablamos también de que hay un buen trabajo institucional como para hacer trabajos a largo plazo no solo de cuerpo técnico sino de jugadores y que eso les ha dado resultados a la institución en cuanto a títulos. ¿Y cómo llegan a esta final de la Supercopa contra Vélez? ¿Los últimos antecedentes terminaron en empate? Sí, la verdad que llegamos bien. Quizás por el momento que se disputa la final no es el mejor en lo futbolístico. Quizás uno por el tema del descanso y de haber ya proyectado esta final a partir del último partido del año pasado tuvimos dos meses para trabajarlo para hacer un trabajo más que nada de mentalidad pero en lo futbolístico sabemos que ninguno de los dos equipos va a llegar óptimo como podría haber sido dentro de uno o dos meses con muchos partidos encima. Entonces habrá que trabajarlo, ser inteligentes sabiendo que estamos mejor mentalmente que futbolísticamente. Así que va a ser un partido bastante estratégico y que trataremos de ganarlo de la mejor manera.